Muy buenos días, muy complacida, muy satisfecha de estar aquí atendiendo y enviándole un saludo a mi comunidad de Puerto Vilche, Santander. Gente maravillosa, gente pujante y orgullosamente hoy estamos muy complacidos con la noticia de que tenemos una Miss Universo, Colombia. Colombia siempre con ganas de estar adelante y de fomentar progreso y desarrollo. Qué maravilloso que una mujer haya estado resaltando nuestro país a nivel internacional y mundial. Colombia es la mejor patria querida, Colombia es lo mejor y en Puerto Vilches todos con Puerto Vilches orgullosos de que una barranquillera nos haya representado y que haya ganado el título mundial de Miss Universo. Todo Vilches es complacido, orgulloso y nos sentimos muy complacidos de que una mujer en Colombia esté representándonos a nivel mundial por su belleza y sobre todo por sus conocimientos. Porque esta ganadora tiene cualidades, tiene carisma, tiene estudios, tiene personalidad y sé que dignamente nos va a representar este 2015 para Colombia, va a ser de lo mejor. Gracias. Gracias.